Mi mamá está en Jericó, viéndome trobar aquí, madrecita de mi alma, seguí rezando por mí. Mi viejita está en mi casa, y aunque yo la estimo tanto, sé que no me va a venir ahora el Espíritu Santo. Madrecita de mi alma, esto no ha sido mamey, reza pa' que ahora tu hijo se corone ya de rey. Viejita, seguí rezando, te lo digo desde aquí, pero quédate tranquila que esto ya me lo lambí. Madrecita de mi vida, ahora tu hijo implora, préndele ya la velita a María Auxiliadora. Este es de los trovadores, y arriba de un escenario, hoy le encomiendan la suerte, solo a un triste rosario. Eso no es así Agustín, y me perdona ahora vos, pero delante de mí tengo amor y hay adiós. Yo también los tengo a ellos, con dones espirituales, pero un festival de trova ya son vainas terrenales. Usted está equivocado, pagáname el festival, necesito de la gente y de la ayuda celestial. No meta a mi Dios en esto, y a mi Dios yo no le copio, porque para defenderme me ha dado un cerebro propio. Pero a mi Dios sí lo meto, hoy delante de la gente, porque fue el Creador que me dio esta buena mente. Yo sé que es el Creador, y Él vive en mi corazón, y desde hace muchos siglos, Él me dio su bendición. Él me la dio esta noche, por eso trovó con calma, para llegarle a la gente, al corazón y a su alma. Como usted es tan rezandero, aclararlo es necesario, ahora de segundo puesto, le doy un escapulario. Mi Dios te va a castigar, por ser un hijo grosero, y en premio a este Jericuano lo va a poner de primero. Él no me va a castigar, porque yo amor le confieso, y además yo nunca adoro, a ídolos carne y hueso. Los ídolos yo lo adoro, y en eso yo me concentro, no solo es una imagen, yo llevo a mi Dios por dentro. Es que Dios se encuentra arriba, y ahorita lo alabo pronto, pero es que los hombres somos, Dios espero siendo tontos.